Más de 100 años después, es decir, en enero de 2010, cientos de reos fueron trasladados de este expenal a otros reclusorios de la entidad veracruzana. Desde entonces, este edificio permanece completamente abandonado. Caminamos por escalones de concreto que nos llevan al techo del edificio. Avanzamos más de 100 metros hasta llegar a una de las torres de vigilancia. Ahí, descendemos paso a paso por una escalera de metal oxidado. Llegamos a la sala de visitas, aquel lugar en el que, entre lágrimas y risas, convivían familiares y convictos. Los pasadizos nos conectan con la zona de celdas. Las paredes de este lugar fueron testigos del hacinamiento de los presos en espacios reducidos. Se dice que más de mil internos permanecieron recluidos durante los últimos años del expenal. De ellos, solo quedan algunas pertenencias. Las redes hidráulicas quedaron arruinadas. Quizás ese sea el motivo del exceso de humedad. La temperatura se eleva en el patio principal cuando el sol del mediodía evapora el agua acumulada. La Secretaría de Turismo cuenta con un proyecto para convertir este lugar en el Centro Veracruzano de las Artes. No para que esté abandonado para hacer películas. Ahí el proyecto que tenemos, con una inversión casi cerca, de más de 100 millones de pesos, el proyecto que presentamos hace un año, bueno, pues está tratando de consolidarse con el respaldo con la culta. Pero como ustedes saben, la situación económica no es la mejor y ha estado detenido un poco. Hoy en día, el edificio alberga tres juzgados de primera instancia en materia penal y dos agencias del Ministerio Público. Con las imágenes de Ernesto Ortiz, informó Carlos Navarrete. Más noticias. Más noticias.